hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y si por fin les estoy grabando un nuevo haul video haul o video de compras no sé cuándo fue el último pero fue hace mucho creo que el año pasado 12 noviembre a lo mejor no recuerdo pero bueno me han estado pidiendo realmente que hiciera más hauls y yo estoy tratando de gastar digamos un poquito aunque sea menos este año el 2019 y por eso no no les he grabado ningún video de compras desde hace un buen rato pero bueno el día de hoy si les estoy grabando un nuevo haul y decidí hacer dos partes de este haul es decir en este vídeo en esta primera parte les enseñaré cosas que he comprado en tiendas físicas y en la segunda parte que no sé si la grabé hoy si me de tiempo la grabó hoy ya ustedes lo verán en el siguiente vídeo entonces en la segunda parte les mostraré cosas que me llegaron por correo digamos así o que recibí por correo que compré en línea así que bueno si les gustaría ver que me ha comprado en tiendas físicas últimamente obvio que deben saber este vídeo bueno primero voy a enseñarles creo que cositas que no tiene nada que ver con el maquillaje o la belleza como tal digamos así y bueno la primera cosa que la primera compra que les enseño es esta bolsa de la marca o de la tienda bueno de la marca diría porque no fue de la tienda digamos así o sea no la compré en la tienda es de la tienda o de la marca desigual desde hace un rato unos cuantos meses me llamaban a la atención en las bolsas de esta tienda la desigual este se me hacen diseños bonitos porque en sí bolsas así como lo he visto yo normalmente vienen negras pero con digamos que estampados o cómo llamarlo dibujos no de flores o lo que sea y bueno este está esta bolsa no la compré en la tienda desigual sino en en palacio de hierro este no no es digamos que una compra planeada o no lo era digamos así o sea si quería una bolsa de esa marca pero no era planeado hoy ese día pero y este y simplemente fuimos a dar una vuelta por ahí digamos así y este y tenían descuentos de 60 no sé si todas las cosas pero algunas al menos bolsas tenían el descuento de 60 por ciento y esta bolsa ya no no recuerdo el precio pero costaba yo creo que como unos mil trescientos tal vez pesos y me costó creo que 700 o por ahí o sea me quedó a muy muy buen precio lamentablemente le pasó esto muy rápido o sea que hilos se rompieron rapidísimo de este lado para tener en cuenta que vamos a para que ustedes tengan en cuenta que es una marca bueno una bolsa no de 200 pesos sino de mil trescientos realmente pesos o por ahí más o menos este sin tener en cuenta que yo pagué la mitad digamos así es algo que digamos que no me gustó demasiado y pero lo demás digamos está muy bien la he estado usando aquí tengo algunas cosas es negra por dentro no tiene no tiene ningún detalle que digamos bueno tiene este como detallito la letra s eso es todo pero bueno en sí sí me gusta la la este la bolsa no más que pues le pasó esto y fue algo así como que bueno bueno otra comprita o compritas que fueron varias realmente pero bueno fueron en la tienda hm no más les enseño cosas que me compré para mí digamos así porque aquella vez compramos algunas cosas para mi hija fueron creo que fue ropita y este no está aquí ya la estaba usando mi hija y una de las cosas son estos aretes quería unas aretes así a café bueno no así en este color café y este para combinar con esta blusa cuando se me de la gana digamos así cuando quiera usar algunos aretes cafés o marrones lo que sea y no tenía ninguno así bueno y estos me gustaron son muy bonitos no me gustó demasiado el precio sinceramente creo que fueron 200 pesos y 200 pesos se me hace un poquito demasiado tal vez para unos aretes pero bueno o sea es misteria finalmente y podrían costar como unos 100 de verdad pero bueno y también aquella vez me compré esto este asesorio para el cabello para amarrarlo digamos así y esto me costó 69 pesos estaba donde la caja o las cajas a cajas y pues eso es lo que me compré aquí la última cosa creo que es la última cosa si encuentro algo por ahí que no tiene nada que ver con la belleza pues por ahí se lo enseñaré pero la última cosa que yo pienso que es la última cosa que no tiene nada que ver con la belleza es este libro de michelle obama o sea su biografía realmente o autobiografía este que se llama mi historia disculpen el camión de la basura que es una tradición y bueno este como lo leo a paso tortuga todavía me falta bastante pero si me lo pregunta muy buen libro o bueno una historia muy interesante digamos o sea la historia de su vida obviamente y este sí sí este si le cae bien ella o se le interesa a alguien de ustedes este su vida digamos así este este lo recomiendo este libro a mí mi esposo me hizo el favor de comprarlo este en samuels me parece y creo que costó 400 pesos no está baratito pero bueno un buen libro bueno ahora sí este vamos con con todas otras bolsitas que tengo y vamos a estar viendo que es lo que encontramos en ellas esta es de bellísima fui me parece que fue un par de veces mínimo bellísima vamos a ver si encuentro todo en estas bolsitas realmente porque pues muchas de las cosas realmente ya las he usado así que si aquí no aparecen esas cosas y si se las enseñe en algún momento en mis redes sociales pues sabrán que las he comprado últimamente pero bueno una de las cosas o más bien las dos cosas son esmaltes uno de ellos este ya lo he probado lo he usado varias veces es este de esencia que es un tono lodo como lo llaman en inglés es el 119 más de baos y es un gris verdoso digamos así y pues me costó creo que 29 pesos y volví a comprar este esmalte de catrice que el que tengo se haya hecho ya espeso y está como por acá me encanta este es esmalte este esmalte es el número 01 down the milky way es un brillo precioso realmente se lo recomiendo este no recuerdo cuánto me costó pero tal vez alrededor de 50 pesos tengo por aquí otra bolsita de bellísima les digo creo que fui como dos veces a bellísima me parece que a la misma y aquí encuentro otros dos esmaltes de esencia o sea soy la fan de los esmaltes la loca de los esmaltes como quieran llamarlo y bueno el primero es este tono neon lo quería o lo bueno si lo quise tener desde que vi en un vídeo de tati que ella había usado un color así no estoy segura porque no recuerdo bien si era el mismo esmalte sinceramente puede que sí así les interesa pues lo consiguen en bellísima si es que sigue ahí es el número 114 my highlighter y ya lo he probado también también este sinceramente no se recomiendo porque no dura mucho al menos este si no usa ningún top coat este y base coat con top coat me duró un poquito más porque yo no uso base coat este en mis uñas este me duró un poquito más pero tampoco mucho tal vez como mucho dos días y este tiñe demasiado las uñas no se quita con nada ni con otras esmaltes al menos que se pongan uno rojo tal vez lo que no he hecho bueno lo que no hice en aquel momento pero con ningún otro color se quita lo o sea el tinte digamos del esmalte entonces si les recomiendo usar un base coat digamos así con este esmalte y otro esmalte es este como verdoso este lo ya lo había visto desde cuando y este siempre que iba a bellísima siempre lo dejaba ahí hasta que el final en la última vez que fui a bellísima dije si lo encuentro me lo compro porque no es el color que sea de mi gusto tal vez ahí me llama la atención y bueno es el número 106 loyal royal y bueno este al menos en este momento no lo he probado tal vez cuando vean este vídeo ya y también me compré volví a comprar este top coat de essence que me gusta mucho lo malo de él es que también se pone espeso bastante rápido y compré de nuevo la base nude ivory de wet and wild que es una de mis favoritas tiene mi reseña en el canal en nuestra es el color más claro que al menos yo he podido encontrar en tienda bellísima este bueno la que a la que fui digamos así a una de ustedes me comentó que había otro tono más claro sinceramente este puede que este tono me quede mejor que este tal vez pero como no lo he probado no lo he visto no se lo puedo luego también visité la tienda sal y beauty supply una vez o dos tal vez dos veces pero en esta bolsita no hay nada entonces bueno veo que compré esto para los pies fue lo más barato o sea de lo más barato que había este aquí en el tique de extra no sé si de la tienda déjenme ver puede ser 12 pesos y en otros dos esmaltes este es un repuesto de mi esmalte a favorito bueno no sé mi esmalte favorito de este estoy simplemente enamorado enamorada es el tono a whole lot of fun de china glace verdad de china glace están caritos hay que tengo aquí están caritos pero este el que tengo ya está como por acá y me cuesta trabajo sacarlo y uno nuevo un tono nuevo que compré es el head to toe es este tono topo básicamente como lo dice el nombre y les diré cuánto me costaron cada uno 89 pesos y bueno un par de cositas así digamos que como de super si se puede decir así bueno dos cositas tres cositas y del súper una de ellas es esta crema de garnier un repuesto no le he abierto porque empecé a usar otra crema y la sigo usando veo que viene o sea el empaque digamos un poquito diferente más como nuevo renovado digamos así está bien esta crema es extra nutrición no más que si llegan a tener o si su piel en sí es exageradamente seca o sea muy muy seca no creo que les ayude esta crema porque cuando tengo mis momentos de piel muy seca no me ayuda cuando está más o menos controlada si está muy bien la crema y creo que es el buquecito mediano me parece luego compré esta máscara de pestañas de maybelline tengo no sé cuántas máscaras de pestañas no sé por qué he estado comprando máscara de pestañas pero bueno este es una de las que quería probar desde cuando a la lash sensational very black 704 está si esta es waterproof la que es como toda así como color rosita creo que es la esa no es waterproof no sabría decirles cuánto me costó tal vez unos 200 pesos me parece porque alrededor de 200 pesos rondan esas máscaras de pestañas y también compré esta base de maquillaje de maybelline a la super stay que es para la piel mixta a grasa y la estoy usando todavía sigo usando la llevo el día de hoy y este todavía no termino de digamos que hacerme una idea bien bien buena digamos así esté como que quiero decirles en el vídeo en mi reseña así que por eso todavía no se la he grabado y última cosa esta no es de walmart pero se la enseño pero solamente un botecito porque otro lo tengo en uso también mi esposo me hizo el favor de comprar esto que es esta mascarilla para el cabello si me sigue desde hace unos cuantos añitos ya saben que es una de mis mascarillas favoritas es de la marca no trapele y este si les interesa esta marca digamos así este tienen facebook o al menos alguna vez yo los los encontré en facebook y ahí pueden preguntar dónde pueden conseguir sus productos porque no es tan fácil tal vez hace como tres años o así o dos años no vi sus productos en liverpool en el centro pero eso fue digo hace dos tres años no sabría decirles si siguen vendiendo esta marca y no más que obviamente ahí cuesta más entonces les recomiendo que contacten a la marca misma para que les diga en qué tiendas se pueden encontrar o qué locales digamos así y ahí sí más barato creo que está me parece que le costó 80 pesos la mascarilla bueno él me compró dos taritos y bueno muy buena el cabello a queda muy este suave y huele muy rico y bueno ahora vamos a las dos bolsitas de sephora si en este tiempo este pude o bueno fui a sephora a dos veces por cierto aquí estoy encontrando un producto que nada que ver con sephora pero bueno aquí lo eché este esmalte si he comprado demasiados esmaltes de la tienda miniso miniso este me costó 20 29 pesos y se llama purple o sea morado es un brillito en este momento no lo he probado no lo he usado seguramente ya lo habré usado cuando vean este vídeo tiene este no si tiene varios colores digamos así me gustaría que la marca tuviera más colores o variedad y lo que sea pero los frasquitos son tan hermosos y eso es lo que me llama la atención luego este así ahora si pasamos a sephora a comprar compré esta esta crema ginseng de origins ya tienen mi digamos como una reseña de esta crema así que no voy a hablarles mucho sobre ella costó 520 pesos digamos simplemente les digo que me gusta muchísimo y aquella vez volví a comprar mi bálsamo labial de la marca jack black el que es del sabor natural menta o de menta digamos así porque tienen como cuatro sabores olores digamos así este es el que me gusta y cada uno cuesta 170 pesos si no me equivoco y la última bolsita de este vídeo y la última bolsita de sephora o la segunda bolsita de sephora vamos a ver qué viene en ella y en ella viene esta paletita la Riviera de Anastasia Beverly Hills la más nueva la más reciente que la marca sacó en marzo los primeros días de marzo aquí llegó bastante rápido yo diría que en unos unas tres semanas tal vez fue muy rapidito este y el maquillaje que llevo el día de hoy este maquillaje tan colorido está hecho con esta esta paleta y les debo todavía mi reseña no sé si se la suba antes o después de este vídeo ustedes ya lo sabrán obviamente y bueno este aquella vez compré también este labial decidí darles darle una segunda oportunidad decidí entre comillas porque ahorita les explicó una segunda oportunidad a los labiales de líquidos de Anastasia Beverly Hills yo escogí el tono dolce y a ver si se lo puedo abrir si este porque hace tres tal vez añitos a por internet o sea hice un pedido por internet a la marca compré aquella vez creo que una paleta y también dos labiales y no me fue muy bien que digamos pero bueno este es el tono está como que partido aquí quien sabe el por qué esperemos que esté bueno y es un tono neutro digamos así aquella vez compré un tono más o menos parecido a este y uno oscuro y no me fue muy bien que digamos y el porqué de esta compra que la vial cuesta como cuatrocientos sesenta tal vez a pesos la paleta mil cien fue porque aquel fin de semana creo que fue nomás fin de semana era que este con la compra de mil quinientos pesos de Anastasia lo que tú quisieras te regalaban esta paleta de Anastasia también obviamente la la aurora que es una paleta de iluminadores que cuesta creo que alrededor de mil pesos como novecientos sesenta o por ahí más o menos y bueno este no es que yo la quisiera mucho tiene estos tonos como pueden ver amarillo azul así como blanquito y todo esto pero dijo bueno este pago cuatrocientos y tantos y me dan una paleta de mil pesos why not como dicen y esta paleta realmente no la pienso usar yo la voy a guardar tal vez para un futuro sorteo bueno ya lo verán ustedes y pues nada hasta aquí esta primera parte de las compras tan esperadas por ustedes digo ustedes me piden que haga más vídeos de compras y otra vez trato de no gastar tanto o luego digo este me quedo esperando a mis compras en línea digamos así y se tardan milenios en llegar y por eso también la tardanza digamos así no les prometo hacer muy seguido vídeos de compras próximamente digamos así pero este si tengo algunas cositas que están por llegar me digamos este compras en línea así que en algún momento si les haré otro vídeo de compras aparte de la segunda parte de este vídeo pero bueno espero que les haya parecido entretenido este vídeo suscríbanse a este su canal denle me gusta al vídeo denle click en la campanita para que les siguen todas las notificaciones de mis vídeos síganme en mis redes sociales comenten cosas bonitas comenten que han comprado ustedes últimamente algo igual o lo mismo más bien este lo que han visto en este vídeo y pues nada comparten este vídeo les mando muchas veces y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye